bueno hoy vamos a hacer un vídeo de un ejercicio práctico del tema de herencia en este caso vamos a colocar el ejercicio trae herencia con la parte abstracta entonces para eso tomo de ejemplo este ejercicio que es un peaje de se llama virtu couro y el peaje tiene tres tipos de vehículos que van a pasar en el día entonces o pasan carros o pasan motos o pasan camiones y cada uno se le cobra diferente valor dependiendo de la forma como pase si pasa un carro vale 10.000 si pasa una moto vale 5000 y si pasa un camión vale 5000 pero además tenemos que tener en cuenta que tenemos que colocarle el costo de cada eje o sea sería si son si es un camión de cuatro ejes entonces sería 4 por 5 y ahí nos quedaría en este caso 20.000 y así entonces empiezan a pasar los diferentes carros además nos está diciendo también que el peaje tiene un nombre tiene un departamento donde está ubicado y un valor que representa el total recolectado de todos los los vehículos que pasaron igualmente me toca aquí dice que tenemos que colocarle cuántos carros pasaron cuántas motos pasaron y cuántos camiones pasaron e imprimir en pantalla todos los acumulados después de unos 20 minutos de hacer la revisión de este enunciado pues aparece el diagrama de clases este diagrama de clases tiene algo en común la placa del vehículo se repite para carro para moto y para camión o sea el atributo y por consiguiente esta clase pasa a ser abstracta entonces que va a tener vehículo hacer una clase abstracta en donde voy a colocar la placa de tipo string el menos significa private y va a tener el constructor de la placa el carro moto y camión va a tener el valor de peaje y además va a tener la misma placa pero como la placa se la va a prestar vehículo pues no va en los atributos de las clases de carro moto camión vamos a tener el constructor de carro vamos a tener el getter y setter de valor de peaje para cada uno de ellos y ya saldríamos de esta parte y el imprimir que sería el tu estrés después de esto nos dice que para manejar este tipo de herencia jerárquica vamos a usar una clase que se llama peaje donde la clase tiene varios atributos como se lo pueden ver ahí y varios métodos que nos ayudan a manejar ya lo que son los tipos de array list que vamos a colocar entonces en este ejemplo voy a utilizar tres array list uno para carro para moto y para camión y para que me almacene la información de cada uno de los tipos de vehículo y además vamos a hacer los totales y lo que se ve en peaje entonces para empezar vamos a hacer las clases entonces la primera clase que yo tengo es el main esta no la vamos a tocar vamos a ir aquí a la clase se llamaría vehículo vamos a hacer otra clase se llama carro la otra clase se llamaría moto vamos a hacer otra clase se llamaría camión y nos falta una clase que la importante la que hace las operaciones que se llama peaje y ya nos quedaría por acá listo ahora que vamos a hacer vamos a decirle que vehículo es una clase extracta ya nos quedó a extracta y por consiguiente tiene un método abstracto entonces nos vamos al diagrama dice que tiene private en este caso sería la placa del carro sería placa carro listo y de qué tipo es la placa del carro la placa del carro es de tipo string y además de eso nos dice que tenemos un método abstracto que es el que ahorita habíamos dicho pero si ustedes se dan cuenta en el ejercicio tanto acá en la clase en el diagrama de clases como acá en el enunciado tenemos que hacer un cobro del peaje entonces ese sería nuestro método el de pagar el peaje entonces sería public vamos a colocarle aquí abstract y vamos aquí a colocarle el precio de peaje que es el que nosotros vamos a manejar como abstracto y ya nos quedaría en este caso qué más vamos a hacer por acá bueno el public abstract precio pero el precio de qué tipo es de tipo float listo ahora le vamos a dar hacia abajo tenemos que hacer lo siguiente vamos a crear como ahí no hay más métodos vamos a crear el constructor para él y vamos a crear otro constructor que se llama vehículo pero este constructor es vacío y lo creamos por la teoría que de herencia listo como está privado y yo necesito de pronto lo que son los getter y los setter entonces también lo voy a crear listo y ya nos quedaría por acá o sea que ya salimos de vehículo ahora necesitaríamos imprimir la placa de vehículo voy a imprimirla con con un todo stream recuerde que aquí pueden haber métodos que se implementen de esta forma siempre y cuando tengo un método abstracto que es este que está acá nos vamos para carro entonces carro que hago esténs vehículo este este vehículo se lo voy a colocar a la moto se lo voy a colocar al camión y se lo voy a colocar al al peaje porque el peaje también tiene que tenerlo entonces vamos a empezar con el carro el carro que atributos tiene antes de generar los constructores tiene un valor del peaje entonces vamos a colocarle aquí valor peaje carro y vamos a decirle que me coloque los métodos implementados que tengo en la parte abstracta listo y que este viene siendo un string a no este no es string sino el flotante porque es un valor ahora si vamos a crearle los constructores constructor para acá y constructor para acá listo y vamos a crear el constructor de carro que está vacío y ya me quedaría ahora que nos falta nos falta el setter y getter del atributo que tengo aquí valor peaje carro y me faltaría el tubestrín de carro listo pero este tubestrín es lo que se me va a guardar en el array porque yo voy a tener en este caso voy a tener tres tipos de array array para carro para moto y para camión entonces como él es el que se me va a guardar necesito que me guarde acá el valor peaje carro y además me guarde me guarde también la placa del carro entonces como hago pues voy a colocarle la placa y acá en este lado le vamos a decir que me imprima la placa pero como la placa está en la parte de arriba o sea en vehículo entonces le voy a decir a él que me traiga la placa del carro o sea estoy aquí en carro super hacia la placa de vehículo que es lo que necesito en este caso y ya me quedaría listo que es lo que debe devolver en este caso peaje pues me va a devolver cuánto vale el peaje para un carro cada vez que pasa vale 10 mil pesos y ya nos quedaría voy a guardar ahora hago la misma lógica para moto y acá sería igual sería private y por aquí que viene vendría lo que es el tipo float y vendría el atributo que yo tengo por acá pero no sería carro sino moto cuánto vale cuando pase una moto vale 5 mil igualmente aquí en carro fíjese que acá en el toStream me hace falta algo me falta el disk para que se conecte directamente con este atributo entonces ya se lo coloco por acá ya tendría esto ahora hago lo mismo voy a hacer los constructores todos se conectan en este caso a vehículo listo por acá sería el super y vendría el setter y el getter y vendría el toStream acá sería this pero acá igualmente que lo que hicimos con el otro sería colocarle la placa de la moto cierto y esa placa de la moto sería en este caso super punto y traigo la placa de la moto bueno acá tengo algo no aquí coloqué placa carro este que está acá no sé si en el otro también coloqué fue placa carro sí placa carro está bien y acá estaría bien o sea que ya tengo lista la moto me voy para camión entonces en camión me dice que yo tengo un atributo que también vale cinco mil pero además de eso hay un entero que sería número ejes camión listo número ejes camión igualmente como ya lo tengo pues hago el constructor me falta un constructor que sería vacío publicamión y me faltaría ahora la parte del setter y getter colocárselo por acá listo y ahora me iría hacia la parte de el tube stream e igualmente necesito el valor del peaje el número de ejes que lo voy a necesitar para hacer los cálculos y me faltaría en este caso me faltaría colocar acá la placa placa la placa que tiene el camión y por acá vamos a colocarle super punto y nos traemos la placa del carro para que me lo preste vehículo aquí dejamos campo aquí en moto deje campo pero en carro no lo dejé acá listo y ya me quedaría en este caso pues funcionando lo que es también en la parte de camión ahora me sale con error porque me falta el método abstracto creo que no me dejó hacer el así si me dejó hacer el abstracto abstracto para acá este tiene abstracto si y este tiene abstracto bueno hasta ahí muy bien ahora vamos a hacer las operaciones respectivas entonces nos vamos para el enunciado y nos dice que cada vez que pasa un carro o sea en el enunciado acá nos está diciendo que cada vez que pasa un carro tiene que pagar 10.000 entonces en el precio que tengo acá voy a retornar que tengo que retornar acá entonces tendría que retornar en este caso ah bueno lo estoy retornando acá con el tu stream no entonces esta línea la voy a colocar por acá bueno aunque aquí en flow mejor hagamos esto voy a decirle acá dis. valor peaje carro y le voy a asignar el precio que tengo acá que sería 10.000 bueno es lo mismo de arriba o sea que me retorne los 10.000 acá no se lo tengo que colocar porque ya está arriba hacemos lo mismo con moto acá en este caso voy a decirle que me retorne dis. el valor del peaje de la moto y ya me quedaría pero aquí en camión no lo puedo hacer por acá porque para calcular lo que es el el precio del peaje del camión necesito obligatoriamente multiplicarlo por el número de ejes eso quiere decir que si va a pasar un camión y tiene 4 ejes sería 5000 por 4 daría 20.000 entonces nos tocaría hacerlo entonces para hacerlo lo voy a hacer en otro método porque no me sirve este este método no me sirve porque aquí necesitaría colocarle un atributo entonces voy a colocar aquí flow get precio peaje camión listo y que iría aquí metido en la mitad o acá iría el número de ejes entonces voy a hacer lo siguiente voy a colocar el número de ejes que vendría por acá y aquí haría lo siguiente voy a colocarle total cobrado al camión ¿cómo haríamos esto? pues lo que yo diría en este caso es multiplicar el número de ejes que tengo por dis punto y sería el valor de peaje camión que en este caso sería 5000 y luego que tiene que retornarme me tendría que retornar esta variable que tengo acá pero si ustedes se fijan el valor de peaje camión yo lo puse float y el número de ejes es entero o sea que acá tengo que hacerle una conversión si no me va a dar de pronto con error una conversión para que me lo cambie a float el número de ejes y todo me queda en float y pueda retornarme en float o sea que ya tendríamos el precio del peaje camión ya tendríamos lo que es el to stream y ya nos quedaría pues este ya nos quedaría bien la parte de vehículo carro moto camión bueno ahora nos iríamos aquí a peaje entonces hasta ahí viene esta parte ahora vamos a ver cómo se haría la parte de peaje chau chau